La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. El diputado federal Silvano Aureoles Conejo aseveró que la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa la será a los mexicanos, por lo que desde el Congreso de la Unión se estará al pendiente de las investigaciones. Lo que hoy nos preocupa y lastima es dónde están los normalistas desaparecidos, cómo la autoridad responsable, del nivel que sea, actúa y entrega resultados. Lo demás es secundario, porque si aquí pensamos en cuidar partidos políticos o cuidar personalidades o intereses particulares, estamos mal. El legislador perredista dijo que hay un clamor generalizado de los ciudadanos por que aparezcan los jóvenes, por lo que pasan a segundo plano las peticiones hechas por el PAN al Senado en el sentido de que desaparezcan los poderes en Guerrero. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.